¡Bienvenidos a mi canal! Soy Gamer Daniel y aquí estamos en Dragon Quest XI, chicos, en el quinto capítulo de la demo, chicos, acordaos, nos encerraron porque les dieron la gana, porque se supone que somos los malos de la película. Así que estamos aquí, no he podido guardar, no me han dado opción de guardar, así que estoy continuándolo para los de Twitch, para la tarde y para los de Twitch en otro capítulo nuevo, ¿vale? Así que como veis, estamos en una... bueno, diría jaula, pero no es jaula, ¿vale? No son jaulas, ¿vale? Ya basta. ¡Contrólate un poco! No te va a servir de nada montar un numerito. ¿Y de qué me sirve? Bueno, pues vamos a continuar. ¡Tsch! Procura no hacer tanto ruido, o vas a echarlo todo a perder. ¿What? ¿Quién narices es ese? ¿Vas a estar calladito? La mayoría de la gente traen aquí, tienen descendencia a esperar un rato antes de volverse loca. Pues no lo sé. ¿Quién es? ¿Qué te trae por aquí? Por cierto, hay que haber hecho algo malo, de verdad, para que esté de presión completa gratis aquí. ¿Cómo has dicho? ¿El luminario? ¿En serio? ¿Qué? ¿Si no hemos hablado? ¿Quién eres tú? Me estás diciendo que el luminario ha aparecido en la celda al lado. ¡Qué pasada! ¡Esto es mi face! ¡Faise! ¡Qué locura! ¿Y quién viene ahora? Una reacción deliciosa de gachas para el caballero de la mazmorra de cinco estrellas. ¡Veo a por ella! ¡Pau! ¡Pedazo de golpe se ha llevado! ¡Uuuh! ¡Pedazo de golpe! ¡No se ha llevado! ¡Lo digo! ¡Es más que menos detalle a Vincent, Pag nyaoro! Pero bueno, un nuevo compañero, chicos. ¿El Luminario? ¿En serio? Sí, eso parece. Eso es lo que me cuentan todos. Que soy el Luminario. Está sucediendo lo que me contó el oráculo. Será mejor que nos larguemos. ¿Y quién es el oráculo? ¿Quién es el oráculo, colegas? No lo sé. Todo grabando bien, ¿no? Sí. Espera aquí. ¡Tú, pero! ¡Ah! ¡Hasta luego, Lucas! Otro centinela. Recupero mis cosas. Tranqui, no lo he matado. Pero tardaron un buen rato en despertarse. Vale. Las cosas pueden ponerse feas a partir de ahora. Te convendría llevar esto. Vale. Pero recibe la espada. ¡Ey! He encontrado esto por ahí en un rincón. Supongo que son tus cosas, ¿no? Pero recibió supertendencias perdidas. Vale. Deberíamos largarnos de aquí, antes de que aparezcan nuestros amigos de Ojalata. Avísame cuando estés preparada para salir, ¿vale? Pues detrás de él. ¿No? Detrás, detrás de él. Eh, a ver. Objetos. Vale. Esto sí. Usar. No lo sé. Bolsa de objetos. Vale. Bolsa de equipo. No hay nada. Estoy estudiando, ¿vale? Transferir. A la bolsa de objetos. No, llevo tres. ¿Por qué no? Y ya está. Vale. Eh, voy a investigar por aquí un poco, ¿vale? ¿Puedo entrar? A lo mejor encuentro cosas. Vale, no. Vale, todas estas están cerradas a cal y canto, ¿no? La única forma de cogerlas sería con el guardia. Pero. Pero no podemos. No podemos entrar a las celdas. Bueno, sí. Esta podríamos. Vale, no podemos. Maldita sea. No podemos entrar en ninguna celda. Así que vamos a escapar de la presión. Colebas. Abre ahí la trampilla. Hay un agujero de que. Ya se olvides que hay un agujero. Llevo cavando este agujero mil años. Y justo apareces el día que lo termino. Vaya coincidencia. Por mucha. Demasiado. Supongo que mi destino era ayudarte, como dijo el oráculo. Pero, ¿quién es el maldito oráculo? Pero ya tenemos tiempo de hablar de eso luego. Métete dentro. Vale. La asignada para nada me deja hablar. Pero bueno. Cuando el mapa está abierto, puedes utilizar la palanca de la derecha. Vale. Bueno. Alcantarillas. Guau. Alcantarillas. ¿Cuánto tiempo es en entrar en la zona? Mentira. Pero bueno. Aquí va a haber enemigos. O eso, creo. Las alcantarillas, ¿eh? Tienes que haber una salida para alguna parte. Tú ve delante y yo te cubro las espaldas. Vale, colega. Por cierto. No lo he dicho antes. Pero puede que... Tenía que haber leveleado un poquito más. ¿Eh? Puede que tuviera que haber leveleado un poquito más. No lo sé. Pero bueno. Como era una demo, pues no me he centrado mucho en plan decir... Voy a levelear. ¿Vale? A ver. Todo está tal como profecitó el oráculo. Venga, salgamos de aquí. De que pasen delante de su celda vacía. A ver. ¿Puedo... Un momento? ¿Se puede encender? No, no. No, no, no se puede encender. No se puede echar agua. Vale. Pues esperar un momento. Voy a ver si se abre. De casualidad. Mejor está en la salida. Y no me dejan echar fuego a las estas. Pues juraría que digo... Hay que prender fuego a esas cosas. Para que haiga luz. Y podamos ver. Y podamos hacer de todo. Pero no. Pues nada. Continuemos. Rompamos todo. Si sale algo lo cogeremos. Si no, pues nada. Y el oráculo nos pudo decir... Algo. A ver qué pasa. ¡Ah! Ahí están. Vosotros. Por aquí. Qué rápido nos pillaron, ¿no? Maldita sea. Será mejor que nos efumemos. Eso parece. Será mejor salir corriendo, ¿vale? ¿Hay que salir corriendo? ¿En serio? Vamos por aquí. Sígueme. Vale. Voy a esquivar esta... A esquivar esa torcha. Quédate cerca de mí y no te... Pille. Vale. Guay. Joder. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Alto ahí! Vale. Tenemos que pelear. ¿Por qué no? Pero me pillaron... Tontamente. Tontamente. Vale. Conjuros. Mini ataque indio. Vamos a ver si nos lo cargamos. No, no nos lo cargamos. Ocho. ¡Maldito! En serio. Conjuros. Mini ataque indio. Adelante. Matamos por saco. Que se va a caer. Ahí estamos. Derrodadísimos. A ver. Ocho puntos. Vale. De experiencia. Bueno, este me pilló. No pasa nada. ¿Qué ha sido eso? Podemos cruzar este puente. Vuelve a encender la antorcha y échale un vistazo. ¿Cómo que lo vuelve a encender? Vale. Saltamos. ¿A que sí? Estos tíos no se rinden, ¿eh? Toma por saco. Vamos a caernos. Hay que tirarse al agua. ¿En serio? ¿Qué ha sido eso? 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 Ellos caen antes que nosotros. Ellos caen antes que nosotros. Increíble. Fantástico. Fantasqueleto. Mola un montón. Acabamos en una especie de orilla. Pero bueno, seguimos. ¡Oh, punto de guardado! ¡Grande! Está bien. Al menos hemos despistado a los guardas. Sí. Tienes razón. Y eso parece una salida. Quizás empiece a sorreírnos la suerte. Bueno, después de caerte de un puente, si... Cualquier cosa es tener suerte. Pero bueno, continuemos. Como habéis visto, tenemos aquí un puente de guardado. O sea, vamos a confesarnos. ¡Oremos, chicos! ¡Oremos! Sí. Guardamos. Vale. Nivel 5. Casi dos horas de demo. O sea, guay. Vamos para allá. Y vamos a ver lo que nos va apareciendo, chicos. Porque realmente ni tenemos mapa. No sabemos ni dónde estamos. ¿Qué? ¿Eso es un dragón? ¡Eso es un dragón! ¡Lo he dicho! Y esto me ha aparecido. ¿Qué? ¡Un maldito dragón! ¡Espera! ¡Hay algo por ahí! ¿Nos tenemos que enfrentar al dragón? ¿En serio? ¿Qué? Nos enfrentamos. No lo sé, pero es espectacular el maldito dragón. ¿Dónde está mi compi? ¡Qué rápido es! Si nos quedamos aquí y peleamos, estamos muertos. Larguémoslo de una vez. Pues sí. ¿Otra vez a salir corriendo? ¡Guay! ¡Badido dragón! ¡Qué escenaca! Sí. Tenemos que salir corriendo, ¿no? ¡Venga! ¡Tenemos que irnos ya! Todo el rato ha de salir corriendo. ¡Madre mía! ¡Qué espectacular! ¡Qué acción! Vale. Escena única. No podía mover cámara. Saltamos o saltamos. Bueno. ¡Vamos allá! Y el dragón no salta, ¿no? Creo que hemos logrado escapar. ¿Sí? ¿Lo crees? Yo no estoy tan seguro. Ese rugido no me mola nada. Soy un bocazas. No me extraña. ¡Polega! Es que, a ver, es lógico. Tampoco... No es una cantidad. Si llegas... Si no nos ponemos en marcha, podemos darnos por muertos. Vas tú primero, encima. Te sacan a ti primero. Sí, sí. Lo que me faltaba, ponerme a echar combates. Ahora. Lo que me faltaba, ponerme a echar combates. What the f... Sí, sí. ¡Eh! Mira, limos negros. ¡Wow! Pedazo de... Es que pedazo de persecuciones, ¿eh? Vamos a salir corriendo por todos los lados. ¡Da miedo! ¡Milla santa! ¡Da mucho miedo! ¡Wow! Pedazo de persecuciones, ¿eh? ¿Se ha ido ya? No hemos librado por los pelos. ¿Qué hacía ese bicho debajo del castillo? Bueno, da igual. Debemos movernos. O sea, estábamos debajo del castillo. Bueno, a ver. Se supone que estamos en la mazmorra del castillo. Lo normal que estemos debajo del castillo. ¿Qué hacía ese bicho? O... Eh... ¿Otro? No. ¡Lanzas lanzallamas! ¡Wow! ¡Corre! ¡Sí, sí! ¡Corre! 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 ¡Brutalísimo! en serio en serio nos hemos librado por ahora no sé si voy a poder aguantar esto mucho más ahí está es el engre generado oscuro es el engre oscuro otra vez uff de que bocazas soy muévete ya chica la vez que hablas aparecen enemigos nuevos que sean dragones sean personas o que sea lo que sea llegamos al final o sea la luz parece que nos hemos se nos ha acabado la suerte en serio porque se nos ha acabado bueno estamos en una especie de acantilado y los soldados ahí están ya los tenemos no hay escapatoria no si nos pillan estamos muertos hay que hacerlo creo en ti creo que en luminario no tengo otra lección gracias gracias colegas venga no vayamos vayamos no a hacer una ninguna tontería si no vayamos vayamos me llama erik por cierto vayamos a ver m ya Vale, vale, vale Es el inicio ¿Quién es esta? Esta es Gema, ¿no? Hay un limo Esta Gema, esta gemita ¿Y esa? No sé exactamente quién es No me acuerdo Si la he visto, no me acuerdo Wow, como mola Se presentan más tarde ¿Hombre? Esta es otra persona ¿Seguramente? Son dos, ¿no? Esto es la intro del juego del principio La que hemos visto esta mañana ¿No? O sea, guay wow y ya estamos al árbol hay que ir wow bestial trago quest 11 ecos de un pasado perdido, vale creo que lo tengo escrito mal si, quiero guardar pero me parece a mi que es el final de la demo ahora si chicos, dos horas de demo dos horitas de demo si configuras el modo batalla lucha libre podrás mover la cámara durante el combate se colocará el miembro del grupo despierta dormilón despierta seguimos vamos, levántate ¿dónde estamos? ah, vale con Eric por fin estaba preocupado por si te habías perdido llevas inconsciente desde que saltamos he tenido que arrastrarte aquí yo solo pero menudo salto cerré los ojos confié en el luminario y por algún motivo no terminé hecho puré de hecho desperté en el suelo del bosque al pie del alcantilado sin ningún racuño es una pasada lo que conseguí con un poco de fin bueno supongo que tú y yo a estas alturas encabezamos la lista de los más buscados por el rey Erido así que no podemos quedarnos aquí mucho tiempo despidamos de la monja que nos ha cuidado y pongámonos en marcha otorgado por fugarte con valor de la mamorra del castillo Herodol y sigilosamente de las alcantarillas vale me han dado otro título pero bueno chicos lo voy a dejar aquí vale espero que os haya gustado si ha sido así like comentar suscribiros si no lo estáis compartir el vídeo con vuestros amigos amigas y todo el mundo que queráis y quiero decir más que nos vemos en el siguiente capítulo con más y mucho mejor adiós y y y y y